Grifols es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece para las próximas sesiones. Tras superar los máximos anuales a finales de noviembre, parece que la compañía quiere consolidar niveles en las inmediaciones de los 33 euros, precios en los que podríamos ver la vuelta de las compras. Estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el final del movimiento lateral y en el inicio de un nuevo impulso alcista. Dos niveles de precios mostrarán la tendencia futura de la cotización de Grifols. Por arriba, el nivel clave se encuentra en los 34,20 euros, cuya superación sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta la zona de los 40 euros. Por abajo, el abandono de los 31,51. Mínimos de lo que llevamos de diciembre complicaría su aspecto técnico. Gracias. 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 Gracias.